Profundas y peligrosas grietas y falta de asfaltado son algunas de las condiciones que presentan las calles en Sánchez Olimpia en esta ciudad, por lo que moradores en la zona critican que aunque han denunciado en reiteradas ocasiones la problemática, las autoridades locales han hecho caso omiso. La situación está acá en Sánchez Olimpia, que ya estamos cansados de solicitar y los gobernantes no ponen nada, ningún empeño de que se vaya a uso y no se siente mal. Ahora mismo el centro está un poquito, pero cuando llueve vea que es una cosa, un bache que da la pena. Mira, nosotros en el sector Olimpia, ahora estamos pasando más que nunca las vicisitudes del deterioro de las calles de nuestra comunidad. Hace un tiempo Napa le dio el privilegio a una persona de poner una tubería particular para ellos y vinieron y abrieron una calle, una zanja por medio de la calle y la dejaron así. Las calles están totalmente intransitables. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.